en los tiempos de pandemia ver el cartero es como que una luz al final del túnel y díganme ustedes en la parte de abajo de los comentarios si no se emocionan al ver el cartero en estos días hola hola chicas espero estén súper bien hoy estamos aquí en las tiendas de segunda vamos a hacer dos recorridos vamos a ir a community thrift store y después a salvation army ya me tomé mi café y estoy mira activa estoy bien activa estoy mira que recorre que corre esa tienda de segunda corriendo no mentira ya me tomé mi tacita de café así que buenos días para ti buenas tardes buenas noches no sé la hora que veas este vídeo pero espero que estés bien y ahora sí si quieres ver qué conseguimos en la tienda de segunda mano quédate a ver el vídeo por favor no olvides suscribirte dale like si te gusta este tipo de vídeos y ahora sí vamos a ver qué conseguimos en las tiendas de segunda mano y éstas son las ofertas del día de hoy pero en qué veía esta cita están vendidas ya las calles esta es de ver a pararle está en 5 75 se ven muy buenas condiciones pero no me voy a llevar hoy miren cómo se ve miren está en 5 75 y es de la marca fóssil les voy a mostrar ahora de la marca fóssil y en 5 75 está súper este este es de la marca quien es kenneth cole en 4 75 es una cross body esta es de la marca bcbg en 6 75 una tote me gusta que tiene estos detalles así dorados miren esto de la marca que llevo algo así esta también está en 5 75 miren esto qué lindo miren esto para valentina 75 centavos se lo voy a llevar esta es de la marca de o sea tienda de aldo en 12 75 esta si está un poquito cara miren esto es como una cajita así pero no dice el precio así lo dice aquí 5 75 les quería mostrar esta que es de la marca fóssil 5 75 es bien espacioso bien grande y se ve nuevo miren esta para verano qué linda el precio es 4 75 esta es de 100% piel no dice marca solamente dice que 100% piel así en 5 75 cross body estos son de la marca que es qué bonitos están bien pequeños 5 75 qué bello maxi dress en 4 75 miren este oh es pantalón qué bello miren esta sección de gorros en la parte de abajo de las correas miren este zapato que raro de la marca colines 2 esta sección de josé esto sí están nuevos 7 75 estos son ivana trump qué lindo Estas están 5.75 Estos son No dicen marca, bueno si dicen pero no lo entiendo bien Que bonitos están estos Estos son American Eagle 7.75 Estos son de la marca esta que venden En Target Universal Thread Estos están en 3.75 Se ven bastante nuevos Y ahora como viene el otoño vamos en busca Otra vez de las botas Buenas tardes a mí los shoppers de la barra Just a reminder that the sale today Is 50% off on pink, orange And blue tags Teachers, students, front line Workers with proper ID 40% off Miren esta de Carly Queen 4.75 me encantan los colores Y los detalles dorados Miren chicas conseguí esta De La marca Vintage America 2.75 Me encanta el print para ahora para otoño Esta también me encanta como para otoño Esta es de la Marca Loft 4.75 Esta super linda Esta es un romper De Está bien corto De Forever 21 Miren completamente nuevo Este en 4.75 Es XMO Y esto Que me encantó Esto Esto es como un Tipo blazer Camisa 3.75 Miren este vestido Está completamente nuevo De la marca Sister Jane En 4.75 Miren que lindo el estilo Me encanta Este blazer en 6.75 Me encanta el color Miren este Miren este Que bonito Miren este 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 Salen 2 pesos 2 dólares Este blazer Yo no sé si es muy pequeño Porque dice Salir 10 Pero No sé Lo voy a medir Miren este Este bolso En 4.75 Obviamente Sal a la mitad Es de esta marca De la marca Splendid Me gusta Se ve super lindo Miren Miren este Trajecitos Que le voy a mostrar Ahora Estos 3 Trajecitos Todos Se ven como para otoño Son de Old Navy Miren que bonito Este está en 5.75 Pero sale en la mitad Este es otro 5.75 También También es de Old Navy Sale como en 2 Dólares Algo así O 50 Este me gustó Y este Este está bien bonito Miren chicas Conseguí esta blusita Bien bonita Esto es de Free People En 2.75 Y también conseguí Vestido Ahí Está al revés Este es de la marca Este es de Zara Como pueden ver ahí Ahí no se ve bien En 4.75 Y está nuevo Y esta blusita Que es de esta marca Se las tengo que mostrar Bien puestas Para que no se ve bien Así Good day People feeling like The light Has just come We must never Stop the way Buds Jumping out of here My name Tema 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 Gracias.